¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en Minecraft. Bueno, aquí jugando a Minecraft. A ver, ¿dónde estoy? Vale. No sé si se ve bien la pantalla, pero espero que sí, güey. Vale. Bloqueando la salida. Voy a abrir las puertas para los animales. Que te veo, señorito. A ver, en este vídeo lo voy a llamar... Es que no sé cómo lo que voy a hacer en este vídeo, pero lo que sí sé es que voy a hacer cosas. Y es que... A ver... Esta casa... O sea... No salgáis de... Ahí. Ahí. ¿Cómo? ¿Ha hecho parkour? ¡Olé! ¿Qué? Quiero llamar a la... Guau. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ha hecho un... Un... Pero uno... Pero ha hecho un parkour, pero que eso no se lo cree nadie. Nad... Nadie. Y eso es impresionante, lo siento es que le he parado el vídeo, a ver se habrán ido ya lo elemento pues si Y su is maravilloso, creo que se está haciendo de noche, sí, creo que sí, a ver, a ver, para que mire la pantalla. Vale, no se está haciendo de noche. Ya mismo, en un vídeo, os voy a revelar una cosa. Os lo revelaré, pero os revelaré una cosa que nadie lo sabe, salvo yo, claro. Yo voy a revelaros una cosa de este mundo. Si llegáis a 7 likes, bueno no, a 7 no, a 5 likes, os enseño el secreto que tiene, a ver, me voy a poner así, os enseño lo que tiene mi secreto del mundo. Así que ya podéis estar dándole likes, todos los que estén viendo este vídeo, que le den like y suscribiros. Y darle a la campanita, porque así llegan todos mis vídeos que hago. Y si tú no lo estás, pues bueno, ya sé, ya lo hacéis y ya sabéis mis cosas. Ahora voy a hacer un secreto. ¡Oh! ¡Libertad! Pero es que tío... Ahora... Colocada. A ver... Vale, o sea... Vale, o sea, ya estoy... Ya sabéis... Esto es la revelación del siglo. O sea, esto no lo sabía ni yo, que mi oveja sabía para... What the fuck? ¡Wey! ¿Qué es mi espada, wey? ¡Wey! La he tirado, la he tirado. Corre, corre, tengo que ir a buscarla, tengo que ir a buscarla. Corre, 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 la espada. ¿Dónde la tiré, wey? Espérate, voy a hacer un corte y cuando la encuentre, ya sigo. Bueno, chicos, ya la he encontrado... Eh, perdón. He puesto la cámara más. He puesto la tablet más. Ya la he encontrado... La había tirado en la valla. Venga, vamos a dormir. Sí, estoy jugando la play. A ver... Vale. Vale, para los que no sepan, para los que no sepan, ¿qué es el reloj? Pues el reloj, tú puedes fingir que es un teléfono, como hacen todos. Pero lo que es, es que tú juegas, entonces tú coges el reloj y te dices, mira, ¿veis esto oscuro? Pues que está allí anocheciendo. O sea, en la otra parte del mundo está anocheciendo y en esta parte del mundo está de día. Es sencillo. Parezco un poco tonto diciendo, es sencillo, pero es verdad. Joder, mira, una grima a la oveja. Mira, odio que estén los cerdicos en los cultivos, y más si son de zanahoria. Joder. Bueno, por si no lo habéis fijado, voy a enseñaros el búnker. Esperad. Joder, ¿por qué no puedo soltar? Ah, vale. Voy a enseñaros... No, 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 tardo mucho. Mejor no en otro capítulo que tenga ya más tiempo. Es que me... No sé, creo que me dejaron poco tiempo. Además, ya es un... Aquí, veis que ya se está empezando a anochecer y no me deja mucho tiempo. ¿Pufa? Por fin, ¿qué ha pasado? Ah, sí, que tenía el mando en los pantalones. Joder. Vale. Lo tengo todo en orden. Voy a ver mi televisión. En mi aplicación... A ver. Últimas noticias. Bueno, me voy a sentarme. ¿Qué son las últimas noticias? ¿Qué son las últimas noticias? ¿Qué son las últimas noticias? ¿Alguien ha roto la mansión del rico? No sabemos quién ha sido, o sea, si han sido los aldeanos o ha sido el multimillonario. Comenzamos con los deportes. O sea, si el reportero vive en la otra punta, no habrá venido aquí. Bueno, da igual. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros si os ha gustado. Espero que lo estén pasando bien y que veáis este vídeo con mucha ilusión. Y os vaya bien el día. Adiós.